¿Es usted consciente de cómo gestiona su tiempo? Precisamente esto es lo que se trabajó en las primeras jornadas organizadas por Adri Gilo Cagallo Canta sobre oportunidades y empleo. Fundamentalmente porque nos hemos dado cuenta que no nos enseñan a gestionar el tiempo, pero fundamentalmente no nos enseñan a valorarlo. Entonces todo el mundo decimos, hoy si yo tuviera tiempo, pero realmente ni en la escuela ni en ningún sitio nos han enseñado a gestionar el tiempo. Entonces nunca hacemos cosas esperando a tener tiempo y nunca vamos a tener tiempo porque no sabemos buscarlo. Y es que en muchas ocasiones nos reflexionamos por qué no llegamos a tiempo a una cita, por qué ante lo importante no pensamos en cómo recuperar más minutos o cuáles son las claves para modificar conductas que desde luego nos hacen perder ratos muertos. Ante esto, Ana Fernández, asesora de empresas, explica las distintas teorías que existen para hacer de tu tiempo el bien más preciado. Somos un poco reactivos, vamos haciendo lo que nos van pidiendo, las urgencias que van saliendo, por lo que al final no podemos hacer lo que realmente queremos hacer. Entonces lo primero va a ser una reflexión sobre cómo usamos el tiempo y luego las claves para ver cómo podemos modificarlo. A los médicos, a las personas que están trabajando en los medios de comunicación, a las personas que tienen jefes y que son ellos los que les marcan las prioridades, a los profesionales y a los desempleados, porque cuando tú tienes mucho tiempo tampoco sabes cómo utilizarlo. Pero antes de que usted reflexione en qué y cómo invertir su tiempo, hay una primera premisa que debe de cumplir. Cuando la gente aprenda a decir que no, somos tan educados que no decimos que no nunca y aprender a decir que no es el primer paso para gestionar tu tiempo. Así que ya lo saben, con el trabajo de este primer paso comenzarán los minutos íntegros para usted. Gracias.